que los instrumentos tradicionales comunes no han logrado medir correctamente los resultados de los estudiantes a distancia. Y eso es un reto bien grande. Nosotros lo vivimos en nuestra institución porque muchas cosas la gente hizo, lo que quisieron hacer en un momento dado fue todo lo que estaba tradicional, pegarlo a la plataforma. Y nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Así que es bien importante que poco a poco se han ido buscando recursos, se han adiestrado personas y se han ido evaluando este tipo de instrumentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos medir lo que realmente queremos medir a nivel de un curso de educación a distancia. Según este autor, ese déficit refleja un fallo en los métodos de evaluación de los cursos a distancia. De igual forma indica que a medida que los profesores aceptan la responsabilidad de ofrecer cursos en línea, es sumamente imperativo que estos profesores ayuden a desarrollar y a validar nuevos instrumentos para este tipo de cursos dentro de la institución. La calidad de la educación es sumamente importante porque tenemos que tener calidad dentro de los cursos. Sloan, que es uno de los consorcios más comprometidos por la calidad de la educación a distancia en Estados Unidos, estableció cinco pilares que fueron destritos por Monroe en el 2005, de los cuales número uno a ellos mencionan, que dicen, para poder ser un curso de calidad tienes que tener el aprendizaje efectivo. Provee, demostrar que la calidad del aprendizaje en línea es sumamente comparable al aprendizaje tradicional. Que lo mismo que yo le estoy enseñando, si le estoy enseñando a un estudiante a administrar un medicamento en un curso tradicional, lo tengo que lograr de igual manera a través de la plataforma. La costo efectividad y el compromiso de la institución. La institución debe mejorar continuamente los servicios al mismo tiempo que va reduciendo los costos. Este es un área también sumamente importante para la calidad de los cursos. Accesibilidad. Todos los estudiantes que deseen aprender en línea deben de tener la misma oportunidad y puedan alcanzar el éxito, que es lo que se espera de estos programas. Satisfacción del profesor. El profesor puede lograr el éxito con la enseñanza en línea, demostrando a través del agradecimiento y la felicidad con sus cursos. De igual manera que mencionamos en un momento que no todos los estudiantes están hechos para tomar cursos en línea. No todos los profesores están hechos para ofrecer cursos a distancia. Satisfacción estudiantil. Que los estudiantes tengan éxito con el aprendizaje en línea y estén satisfechos con su experiencia. también es uno de los ítems de calidad para este tipo de organización. Asimismo, uno de los mayores organismos de acreditación a nivel educativo, Middle State, también tiene sus áreas de cumplimiento que le exigen a cada una de las instituciones para poder cumplir con este tipo de calidad dentro de los cursos de educación a distancia. El aprendizaje en línea debe ser adecuado a la misión y al propósito de la institución. Es uno de los estándares de Middle State. Los planes de desarrollo de la institución, el mantenimiento y la oferta académica del aprendizaje en línea se integran en la planificación periódica y el proceso de la evaluación. Así que estos procesos tienen que estar sumergidos dentro de la institución y el plan de desarrollo. El aprendizaje en línea se debe de incorporar al sistema de gobierno de la institución y la supervisión académica, que no son aislados, sino que son parte de la institución. La oferta académica del aprendizaje en línea de la institución es coherente, cohesiva y comparable en el rigor académico de los programas que se ofrecen en formatos de enseñanza tradicional. Ese curso tiene que garantizar nuevamente que el aprendizaje tradicional está cumpliendo con los mismos estándares que el aprendizaje a distancia. La institución evalúa la efectividad de su oferta académica del aprendizaje en línea, incluyendo el grado que se logran los objetivos del aprendizaje y utiliza los resultados de sus evaluaciones para mejorar los objetivos. Así que estos cursos también deben de tener un proceso de assessment, igual que un curso presencial. El profesor encargado de impartir el plan de estudios de aprendizaje en línea y evaluar el logro de los objetivos de los estudiantes posee las cualificaciones y apoyo efectivo, lo que significa que todo profesor que ofrece un curso en línea debe de estar preparado académicamente, ya sea a través de un curso o algún tipo de certificación por la institución. La institución le provee servicios efectivos y académicos a los estudiantes que apoyen sus matrículas en los ofrecimientos a distancia. Una de las responsabilidades de la institución es ofrecer los servicios de apoyo a los estudiantes. La institución debe de proporcionar recursos suficientes para apoyar y ampliar su oferta académica de aprendizaje en línea. La institución asegura la integridad, tiene que asegurar la integridad académica, que esa es una de las áreas más sensitivas, ¿verdad? De lo del copy-paste, plagio y todo eso. Así que tiene que buscar la forma de garantizar la integridad. Y por medio del cumplimiento de esta guía, las agencias acreditadoras se aseguran que los requerimientos se están cumpliendo en cada uno de estos programas y que pueden, ¿verdad? Estos cursos pueden seguir ofreciéndose. Y las estrategias de retención, las estrategias de retención tenemos que tomar en consideración que en este caso estos autores investigaron un programa de bachillerato de enfermería totalmente libre. Con una baja retención estudiantil y ambas investigadoras junto a la facultad desarrollaron una orientación presencial. ¿Por qué? De cuatro horas con todos los estudiantes del programa que consistía en un resumen del programa de estudios y de la plataforma educativa. No solamente ellos desarrollaban este tipo de orientación, porque el programa tenía un alto nivel de estudiantes que abandonaban el programa, antes obviamente de culminarlo. Entonces ellas al desarrollar este tipo de orientación llevaron al estudiante a la institución cuatro horas y no solamente eso, sino que presentaron a los estudiantes, los pasearon, ¿verdad? Los llevaron por todas las oficinas de servicio, en este caso registro, asistencia económica, entre otros, para que ellos conocieran que esas personas existían, ¿verdad? Y los servicios que estos ofrecen. De esta forma, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Con eso que ellos hicieron de esa certificación, de ese tipo de orientación de cuatro horas, alcanzaron una significativa disminución de un 20% de deserción, bajaron a un por ciento en las primeras seis semanas después de la primera orientación. La sesión de orientación presencial les permitió a los estudiantes interactuar más en unos cursos, permitió el apoyo entre los compañeros y sobre todo con los profesores. De esta manera, ambas autoras pudieron demostrar la efectividad de verdad de este tipo de orientación. Hay muchas instituciones que empezamos dándolas a nivel presencial, otras las hemos movido a hacer un programa, ¿verdad? Porque es un programa en línea y no todos los estudiantes pueden estar físicamente en un lugar, pero de esta forma, estas orientaciones están ayudando a que los estudiantes puedan comprender su programa, entender cómo manejarlo, ¿verdad? Que eso es sumamente importante para ellos. Otro aspecto importante que menciona la literatura en cuanto a los estudiantes de enfermería, el manejo del estrés. Así que otro factor que tenemos que tomar en consideración, señala que aparentemente falta de apoyo por parte de la facultad, uno de varios factores que contribuyen en el estrés de los estudiantes, que fue lo que se mencionó, y yo lo he vivido, yo he vivido con estudiantes, ¿verdad? Que me han llamado, mira, que no me contestan porque generalmente piensan que el profesor vive en la plataforma y que rápido que yo escriba les tiene que responder, ¿verdad? Y un periodo, según las políticas de la institución, para que estos profesores les respondan. Pero este tipo de estrés es lo que ha causado también la decepción escolar y el fracaso académico de los estudiantes. Así que es bien importante que tenemos que mantener a este estudiante que se sienta con confianza con la facultad para que este estudiante pueda tener un éxito a nivel académico. Resultados similares han sido reportados por estudiantes de enfermería que estudian a distancia. Estos autores encontraron que estos estudiantes que persisten es por el apoyo de sus profesores. El apoyo de sus profesores fue crucial para desarrollar un ambiente de aprendizaje sano. Mure encontró que la pobre interacción del profesor, nuevamente hablamos de interacción con los estudiantes a distancia, estaba entre los dos principales factores identificados como barreras a la persistencia y por ende el éxito académico de los mismos. Fundamentalmente se identificó también en los estudiantes que tienen dificultades académicas a nivel temprano. Es bien importante que es una parte que estaban mencionando unos personas en la mañana de hoy. Es bien importante identificar los estudiantes de forma temprana que estén cumpliendo con algún tipo de situación o dificultad académica. Principalmente, como estaban hablando, el primer examen que estos estudiantes tomen en el primer semestre, poder identificar ese tipo de deficiencias a tiempo para poder ayudarlos. Asimismo, en los autores refieren que los consejeros deben trabajar directamente con los miembros de la facultad, que son los que conocen el desempeño académico de los estudiantes, para identificar a los alumnos que tengan dificultades a partir de la obtención de una lista, perdón, de los que no pasaron el primer examen del primer término académico. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Después de toda esa revisión de literatura, se desarrolló un cuestionario en el cual se utilizaron 20 ítems de los que hemos mencionado aquí, diseño del curso, la calidad, la evaluación, la flexibilidad, todo eso se tomó en consideración. Todo esto se tomó en consideración y los estudiantes demostraron que el valor significativo para ellos más importante dentro del estudio como tal, ellos lo más que para ellos fue importante, para ellos es importante la flexibilidad académica. Así que es sumamente importante para ellos que el 64% de los estudiantes que contestaron el cuestionario de 100 estudiantes que fuera nuestra, nos dijo que la flexibilidad académica era para ellos lo más importante y la calidad en un curso. Así que esos fueron factores también que para ellos fueron significativos. Precisamente estos autores nos dicen en su investigación, ya que los mismos identificaron que la flexibilidad del horario, la conveniencia y la efectividad, así como la fácil adaptación con sus metas y su desarrollo profesional, son razones para que los estudiantes se matriculen en cursos en línea. Así que estos son los factores que más dieron resultados, pero en este estudio de igual forma, para los estudiantes también nos identificaron con un 78% la plataforma educativa. La plataforma educativa para ellos fue un factor determinante. Yo entiendo que también dentro del estudio, una de las áreas fue que en el caso de la institución donde yo trabajo, se hizo un cambio de plataforma, más o menos para el tiempo que yo hice el estudio, y pues obviamente ellos sintieron ese cambio significativo, y eso fue lo que también aprobó para que ellos estuvieran en ese porciento. El alentamiento sobre uso y manejo, que lo mencionamos anteriormente según la literatura, es muy importante para ellos, con un 74% para ellos, y son aspectos que contribuyen a reforzar el principio de enseñanza y aprendizaje virtual, en el cual establece que el estudiante virtual debe percibir la tecnología como un elemento transparente para el proceso. Y otros autores, ¿verdad? Coinciden por lo mismo. Sí, cambió. Otras áreas importantes para los estudiantes del estudio, la capacidad de comunicación del profesor, para ellos fue muy significativo, con un 77%, el contenido del curso con un 77% también, y el tiempo que ellos tienen para hacer las actividades. Así que esta es una de las partes muy importantes que también tenemos que tomar en consideración para nuestros estudiantes. La interacción con el profesor, lo tomaron como un 73%, yo pensé que iba a salir como una de las más altas, pero realmente pues le dieron más prioridad a lo que es la flexibilidad. El tiempo es que se ofrece la retroalimentación de las tareas, muy importante para ellos, 76%. Envío a la tarea hoy, quiero ver la retroalimentación lo antes posible. Cada uno de estos factores académicos se sostiene por estos autores, donde establece que la interacción entre compañeros, facultad y plataforma es sumamente importante para la retención de estos estudiantes en línea. En cuanto a los estudiantes, también nos salió un buen servicio de asesoría académica con un 75%, la cantidad de cursos por término para ellos es muy importante, y el tiempo y la duración del curso. Si en el caso de los autores de trabajo, pues es o 7 semanas un curso, o 14 semanas, pues para ellos esa parte es sumamente importante. Puede contribuir a la disminución de las barreras disposicionales y epistemológicas. Dicha asesoría, que lo mencionamos anteriormente, debe consistir en ayudar a los estudiantes a entender el rigor y la estructura de sus cursos en línea. Y obviamente estos asesores, ¿verdad? Enseñarles a conocer y manejar su programa de estudio. Los asesores académicos deben contactar a los estudiantes en riesgo para poder ofrecerles apoyo. Una de las áreas más significativas que hemos visto como factor académico, algunos programas exigen que los estudiantes, ¿verdad? Sean los que contacten a los asesores académicos de forma bisemanal para discutir el progreso académico que nos salió con un 76%. Así que para los estudiantes, 76% es alto, también es un área significativa dentro de sus cursos o de factores para la persistencia en esto. Los asesores académicos también deberán orientar a los estudiantes sobre servicios de apoyo académico que proporciona la universidad, como las tutorías, si hay talleres, programas de asesoramiento entre pares, entre compañeros. Todo eso es una de las áreas que deben de ellos ayudar. El diseño del curso y la accesibilidad de los recursos. Un 74%. No fueron muchas las que salieron por debajo de 70. Casi todas salieron más de 70. La empatía con el profesor y su situación. No solamente la empatía, ¿verdad? Sino la situación que yo como estudiante tengo, cuán empático es el profesor es conmigo, reveló un 74% de importancia para los estudiantes. Los objetivos del curso salieron con un 70% y la accesibilidad de los recursos de información, lo que es el área de la biblioteca. Otra área que yo pensé que iba a salir un poquito más alta por el hecho de que el estudiante en Puerto Rico, la mayoría de ellos no compra los libros de texto. Y pensé que por eso. Pero realmente para ellos fue más significante de ver las otras áreas. Y en el caso de la accesibilidad a los recursos de información salió ahí un 70%. Todos estos factores son una combinación que como bien estableció Moore, la meta de educación a distancia es encontrar la combinación correcta entre el diálogo y la estructura para cada actividad de aprendizaje. ¿Cuáles son las estrategias para la institución? En este caso son estrategias de la institución. Luego de que se realizó el estudio, es muy importante revaluar las políticas, que fue lo que se dejó saber. Tienen que revaluar las políticas en cuanto a la disponibilidad de los cursos, ya que la flexibilidad resultó como el factor académico de mayor valor significativo en la decisión de los estudiantes para permanecer o abandonar dicha carrera. Número 2. Establecer prioridad del pasado en los factores académicos identificados. Este tipo de factores, que fueron 20, ¿verdad? Y las prioridades que ellos le dieron. Y el perfil de los estudiantes, identificar recursos disponibles dentro de la institución y desarrollar un plan de retención académica que se adapte a las necesidades de la institución, cosa que se trabajó en ello y se sigue trabajando, ¿verdad? Diariamente. Número 3. Implementar un sistema de alerta temprano. Una forma en que nosotros podamos identificar a ese estudiante, en este caso tenemos notas de mitad de término, ¿verdad? Otro tipo de herramientas que nos provee la asistencia de estos estudiantes para poder identificar a estos estudiantes que estén en riesgo de poder abandonar sus estudios. Realizar una encuesta sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes durante el primer año académico. En ese proceso estamos. Desarrollando encuestas y administrando la verdad para poder conocer, ¿por qué? Porque como pudimos ver en la literatura, el primer año es el año de riesgo de que estos estudiantes permanezcan o deseen en la institución. identificar las áreas de oportunidad y trabajar obviamente sobre cada una de ellas y sobre todo a estos estudiantes provee el apoyo académico, social y personal en la sala de clases, que eso es un área muy importante. Como vimos, son otros tipos de factores que existen para que ellos puedan permanecer o abandonar la institución. Como conclusión, el aumento constante en la demanda de los cursos a distancia nos trae un reto académico a todas las instituciones educativas, ya que por su flexibilidad se están viendo obligados a suplir una demanda de cursos a distancia. La cantidad de cursos a distancia ha aumentado de forma dramática, así que es bien importante velar, ¿verdad? Como nos menciona la autora, confirma que lo antes he puesto cuando menciona en su libro que los estudiantes que se unan a la demanda por los servicios virtuales serán sabios consumidores. Analizarán cuidadosamente la oferta de los programas de estos estudiantes y adiestramientos en línea y se matricularán en instituciones utilizando el criterio de la calidad de los programas. Así que es bien importante que cada uno de estos factores los tomen en consideración nuestros consumidores, ¿verdad? Que son los estudiantes para poder determinar si permanece o abandonar la institución. Preguntas, dudas, algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿El estudio fue diseñado por estudiantes en enfermería en una moda totalmente en línea? Totalmente en línea. ¿Y son estudiantes puertorriqueños? Puerto riqueños. Puerto riqueños. Lo que pasan con esa modificación. En línea de dotación. Ok. Sí. Es un programa que, como mencioné, a ver ¿verdad? un bridge, un puente, ellos tienen una licencia de grado asociado y pasan automáticamente a tomar esos cursos de bachillerato para poder hacer un cambio de licencia porque no revalidan, entonces ellos están totalmente en línea. ¿Y cómo dentro de los técnicos que hay en transferiría, cómo en grado, cómo en línea les ayuda a las técnicas que esas personas tienen que desarrollar? Video, no solamente antes de contestar esa parte, es bien importante que las destrezas básicas, lo fundamental, administrar un medicamento, documental, trabajar con pacientes pediátricos, todo eso se cubre en el grado asociado. Por eso es que se tome en consideración llevarlo al bachillerato, y el bachillerato se enfoca en lo que es investigación, lo que es liderazgo, que son las áreas que más se enfocan, y obviamente el área de la comunidad. En este caso estos estudiantes hacen una práctica de comunidad pero es independiente, por eso como no lo oye un profesor no le puedo decir que es algo que nosotros lo impartimos, un área de comunidad que ellos hacen independiente, pero ellos hacen examen físico, cogen una clase de examen físico y tienen que enviar video. Ellos tienen que hacer un estudio en el área de lo que es liderazgo, en la administración y liderazgo, y tienen que hacer este tipo de estudios que le envían al profesor con unos criterios ya establecidos previos. Hacen investigaciones, son cortas, ¿verdad? No llegan a una investigación pasando por un mayor clínico de esto, pero por lo menos el concepto de la propuesta, y todo ese tipo de destrezas y estrategias se utilizan para que ellos puedan cumplir con ese tipo de destrezas.